Felipe Romero Sánchez Si el gobierno ha vivido en los últimos 18 meses o 15 meses, desde el inicio de la pandemia, estableciendo de que todos los niveles de inflación que hay en la República Dominicana obedecen a factores externos, no lo digo yo, lo dice el gobernador del Banco Central. Si hay algún factor interno, quisiera que alguien me lo explicara. ¿Por qué incrementar entonces la tasa de intereses? ¿Por qué recoger dinero en la calle cuando la gente lo que se queje es que no hay dinero en la calle? ¿Por qué? La industria, la pequeña, la mediana industria, para los sectores de clase media que hoy tienen un apartamentito y que obviamente van a incrementar su clase media. Me voy a hacer olímpicamente el loco y voy a esperar esa respuesta. Miren, yo voy a decir lo siguiente a propósito del análisis que hacían allí. Yo voy a decir lo siguiente. Ningún partido político puede vivir de rodillas frente al poder. Todo el mundo sabe mis vínculos que tengo con el partido de la liberación dominicana. Yo no voy a decir que soy un libre pensador porque ese concepto de libre pensador se ha manipulado mucho. Pero sí puedo decir que tengo criterio propio, tengo ideas propias y que independientemente de la vinculación política que tú puedes tener, hay ocasiones en que tú tienes que asumir posiciones independientemente de todo. Yo creo que el partido de la liberación dominicana tiene, ya la ha fijado la posición, pero tiene que ratificar su posición. He visto, por ejemplo, al director de asunto jurídico del partido de la liberación dominicana, a José Dantes, hablar del tema. Yo he insistido mucho sobre el tema. Si el gobierno tiene algún tipo de evidencia que apunte a un acto de corrupción en la construcción de Punta Catalina, que lo judicialice. Que lo judicialice. Yo pienso, muy en lo personal, que independientemente de todo, aquí hace un año y 16 meses, se instaló una nueva administración de gobierno. Y no ha habido una sola obra que haya sido tan escrutada y tan cuestionada como Punta Catalina. Desde aquellos personajes que fueron incluso cooptados por el sector eléctrico, por el sector eléctrico industrial, y ese sector eléctrico industrial, obviamente, financió grandes marchas, financió a grupos ambientalistas para oponerse a la construcción de la planta de Punta Catalina, porque sabía más que nadie, sabía más que nadie, que la entrada de Punta Catalina al sistema eléctrico, iba a reducir los costos del servicio de energía eléctrica en la República Dominicana. Y que aquí habían plantas, como en el caso de la Coyentri, que el Estado tenía que rogar cientos de millones de dólares, millones de dólares, decenas de millones de dólares, para ser prudentes, aunque la planta estuviese apagada. Y que todo el mundo sabe aquí, la presión que ejerció el sistema eléctrico, el sector eléctrico en la República Dominicana, cuando concluyeron los acuerdos de Madrid, los fatídicos acuerdos de Madrid, que prorrogaron del año 2004 al año 2016, el tema de la revisión de los acuerdos eléctricos entre el sector eléctrico privado y la República Dominicana. Un sector que fue tan declarado que se atrevó a proponerle al gobierno de que postergaran esos acuerdos hasta el año 2024. Y Danilo Medina se le paró en dos partes y le dijo, nosotros, lo más que podemos hacer con ustedes, y recuerdo ese discurso ante la Cámara Americana de Comercio, a raíz de que el financiamiento de Punta Catalina fue suspendido como resultado de que los grupos ambientalistas enviaron comunicaciones a esa fuente de financiamiento, tanto a Brasil como a Italia, y se congelaron ese financiamiento. Y cuando el gobierno se vio atado de pie y mano, que no podía continuar porque no tenía los recursos frecos para hacerlo, le pidió al sector eléctrico, vengan a invertir y vamos a hacer un joint invention aquí. Aporten el 50%, que nosotros vamos a aportar el 50%. Y ese sector le dio la espalda al gobierno, porque aportaban al fracaso. Con recursos propios, el gobierno logró la construcción de la planta eléctrica Punta Catalina, y eso provocó una reducción sustancial del costo de la generación eléctrica en la República Dominicana. Perdóname, perdóname, excelente expositor, bueno, con un doctorado en sociología, imagínense, y un hombre de una experiencia política extraordinaria, secretario privado, ocho años de un vicepresidente de la República, etc. ¿Verdad? Una figura notable, que ahorita dijo, yo estoy ligado al PLD. No, no, tú perteneces al principal organismo de ese partido, para beneficio, precisamente, de ese partido. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Gracias a Punta Catalina, en la que yo nunca he creído, porque lo estoy diciendo desde el primer momento, ¿verdad? Gracias a Punta Catalina, hoy pagamos la energía eléctrica más barata, porque yo la pago más cara, quiere decir que me están robando. Hoy, gracias a Punta Catalina, las distribuidoras compran la energía eléctrica más barata, don Álvaro, porque Punta Catalina, como tiene los costos de producción de energía eléctrica más barata dentro del mercado spot, entonces, es la que maneja ahora el parámetro del referente del costo de la energía eléctrica. Porque aquí hay un mecanismo de que, si de repente entra un generador, cuyo precio representa 18 centavos de dólares el kilo, automáticamente, todas las plantas se colocan en un tope máximo de 16 dólares el kilovatio. Pato, perdón, perdón, querido colega y amigo. Yo trato de aterrizar, porque hace tiempo que escucho las protestas de la gente, y mi protesta, soy sincero, lo digo, la acabo de expresar. Ahora, yo lo que pregunto es directamente, aparte de lo que tú has dicho, de la parte teórica, de la parte técnica, de la parte administrativa, etcétera, ¿el dominicano promedio paga hoy la energía eléctrica más barata que antes de Punta Catalina? Yo no creo, don Álvaro, que se pague más barata la energía eléctrica. No creo que se pague más barata. Ahora, si no hubiésemos tenido a Punta Catalina, tal vez lo hubiésemos estado pagando 20 veces más caras. Por eso hablo del tipo de control. Correcto. Entonces, esa es la importancia de esa planta. Ahora, tenemos la planta, y esa planta hay que colocarla en la administración privada, porque el sector público no tiene capacidad para hacerlo. Y yo lo que digo, señores, vamos a transparentar eso. Fideicomiso no importa, vamos a hacerlo, pero vamos a transparentarlo. Y la mejor modo, la mejor forma de transparentar eso es desarrollando una auditoría técnica y financiera. El ministro de Energía y Minas convocó una licitación internacional para contratar firmas de auditores internacionales que permitan determinar no solamente el costo de inversión, sino la calidad del producto, la calidad de vida útil de la planta y los equipos que ahí se instalaron. Por eso se habla de una auditoría técnica. Yo conversaba el otro día con un ingeniero y me decía, mira, yo te puedo construir un puente. Ese puente que yo te puedo construir es el mismo puente, pero ese puente te puede salir a ti en un millón de dólares como el mismo puente te puede salir a ti en cinco millones de dólares. Eso va a depender de la resistencia y del tipo de material que tú manejes. Entonces, eso es lo que queremos saber. ¿Cuál fue el material? Para hablar en términos de construcción, para que los amigos que nos escuchan en la calle nos entiendan. ¿Cuál fue el material que se utilizó para construir ese edificio que hoy se llama Punta Catalina? ¿Cuál fue el tipo de acero que se utilizó? ¿Cuáles fueron el tipo de calderas que se utilizaron? ¿Cuáles fueron los tipos de generadores que se utilizaron? ¿Cuáles fueron los tipos de filtros que ahí se colocaron? ¿Cuánto costó el muelle o ese muelle que tiene espigones cerca de mil metros hacia el mar? ¿Y cuánto costaron todo lo que fue la vía de acceso? Entonces, cuando cuantifiquemos todo eso y ver si en cada una de esas obras complementarias se desarrolló con pulcritud o hubo sobrecosto o hubo sobreprecio. Si se desarrolló bien, perfecto. Eso no hay que aplaudirlo, porque lo que es correcto no hay que aplaudirlo. Pero si se hizo mal, si se hizo mal, entonces yo creo que lo más recomendable es que los responsables entonces paguen con su responsabilidad de haberlo hecho mal. Lo que yo digo, mi querido, es que se hizo mal o se hizo bien. Los materiales que se usaron, desconozco todo eso. A lo que yo me refiero es, tú ahora mismo acabas de hacer, óyeme, una radiografía, una anatomía del problema de que hay que analizar hasta un clavo. Bueno, tú has dicho cosas que nadie había dicho de lo que tú consideras que debe ser objeto de una investigación. Yo, ignorante la materia, me limito a decir que lamentablemente, ¿verdad? Hoy yo pago y no es una comparación de hace 20 años que, claro, tiene que ser más después de Punta Catalina porque todo es más cuando pasa el tiempo. No. Yo hoy pago tres veces lo que pagaba hace apenas unos meses. Y va a seguir pagando más, don Álvaro, porque ahora se hizo un desmonte total de todo el subsidio. Y esperemos lo que va a ocurrir ya a partir de esta factura de enero y vamos a esperar lo que va a ocurrir a partir de esta factura de febrero y marzo que tienen como tope límite ya el desmonte total de todo lo que es el subsidio del consumo de energía eléctrica en todos los hogares del país. Vamos a pagar más. Perdón, perdón. ¿Vamos a pagar más por culpa de Punta Catalina? Don Álvaro, lo que pasa es que el servicio de energía eléctrica en la República Dominicana siempre estuvo subsidiado. Entonces, fue un subsidio que generaba, por ejemplo, si usted, el consumo suyo eran 50 kilos, usted pagaba un precio. Si era de 50, 100 kilos, pagaba otro precio. De 100 a 150, 200 kilos, otro. Y solamente la persona que pagaban, que era baja tensión, simple dos, que tenían un alto consumo por encima de los 300 kilos, pagaban normalmente su energía eléctrica. Ahí no había subsidio. Pero además, también hay que tener en cuenta, Felipe, Don Álvaro, que Punta Catalina, si bien es cierto que su aporte al sector energético es importante porque genera un 30% aproximadamente, no es el 100%. Hay un porcentaje importante todavía de un 70% que generan otras generadoras y que tienen otros precios en el mercado. Entonces, no es solamente, digamos que la tarifa eléctrica que uno paga no está solamente dada en función a cómo se está comprando la energía que produce Punta Catalina. Es importante entender también el aspecto de volumen, señores. Yo diría, más allá de los otros temas de la planta, de mi parte, mi juicio sería no encareció más por la entrada de esa oferta. Independientemente de otros temas aparte, su entrada, también te equilibró la matriz. Eso te genera una menor dependencia de unos tipos de combustible que todo el mundo sabe la volatilidad que tienen en el mercado. Señores, estamos casi haciendo otra vez el barril del dólar, del petróleo, que es un derivado directo del crudo. Aparte de eso, no, aparte de eso, un momentito, un momentito, los problemas que ha causado Punta Catalina de toda la vida. Y a eso había que agregarle la siguiente pregunta. ¿Cuántos millones de pesos y dólares se han gastado desde el inicio al día de hoy en Punta Catalina? Dicen don Álvaro que eso ronda los dos mil trescientos cincuenta millones de dólares. Como eso ha creado tantos niveles de duda, de esa es la importancia de la auditoría técnica y de la auditoría financiera. Dios, que dos mil quinientos millones de dólares. Eso no lo cree nadie. Pero eso es un cuento, es una entretención de mal gusto. ¿Cómo te va a decir eso? No joda, Punta Catalina ha gastado eso en un mes. Bueno, por esa es la importancia de la auditoría, para despejar toda esa duda que tiene la sociedad dominicana alrededor de esa obra tan importante. Por eso nosotros reclamamos la auditoría técnica y financiera que es sumamente importante. Y es a partir de ese parámetro entonces que podemos valorar porque vimos que se depositó el contrato del fideicomiso con una valoración y el presidente parece que tiene una auditoría porque cuando él coloca incluso en un tweet dice estoy ordenando a la nueva Cámara de Cuenta que realice otra auditoría. Y si el presidente dice que se realice otra auditoría se supone que ya él tiene en sus manos una auditoría de Punta Catalina. Ojalá no se realice otra auditoría. Bueno, pero sería bueno conocer entonces esa auditoría que se hizo. Sería bueno, pero yo sé que eso no se va a conocer pero debería conocerse. Porque por algo está el presidente pidiendo otra. Ojalá se desarrolle no una, no dos, no tres. Ojalá se desarrollen mil auditorías que arrojen luz sobre Punta Catalina. ¡Llévatelo, cundo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!